Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar ahora a Rosa Balsechi. ¿Cómo estás Rosa? Gracias por atendernos. Hola Raúl, muchísimas gracias a vos por llamarme. Vos sabés que Mapuchito publica en su página web, dice, teatro y del bueno gratis. Ya la primera cosa que es muy bueno que sea gratis. Llega Aura y Armonía, Universo Paralelo. Sí señor, ahí están. Aura y Armonía, este 13, este viernes 13, a las 21 horas. Pasan organizando el fin de semana y esto lo digo así como guarangamente porque sé que tu audiencia es enorme, así que toda la comarca que en este momento está escuchando, vaya acomodando su historia, vaya dejando la comida preparada para cuando vuelva del teatro o vaya diciéndole a su familia que organice y cocine mientras usted va al teatro, pero aproveche esta oportunidad de poder venir a reírse un rato. Todo es un show de una comedia muy divertida donde vamos a estar intentando transitar todos juntos por nuestro mundo que ya es gigante, pero por todos los universos paralelos que conviven con nosotros y muchos ni tenemos idea. Y tampoco sabemos si es cierto o no que convivan, pero vamos a intentar ver qué le pasa a Aura y Armonía, que de la mano de ellas vamos a andar recorriendo otras esferas, otras latitudes por el supramundo, por el inframundo, por el mundo paralelo, por estas cuestiones de lo que nos olvidamos, lo que queremos, lo que nos queremos sacar de encima. Vamos a aprender algunas recetas básicas para mejorar nuestras vidas, vamos a poder hacer algunas pócimas para sacarnos de encima lo que nos molesta o atraer lo que queremos. Así que, bueno, es una buena oportunidad para organizar con familia, con amigos y darse una vueltita por el maravilloso Teatro España en Patagonia. ¿Y por qué ahora te digo, será por la inflación? Porque entre que cobras la entrada y después recuperas el costo de la entrada, ¿la inflación ya se la comió? No, porque... ¿Viste que es así de fímero hoy el dinero? La entrada es gratuita porque es una obra, un show que ya estuvo pautado con el municipio de Carmen de Patagones desde hace mucho tiempo y que le encontramos la vuelta para poder ponerle fecha ahora. Así que, en realidad, de alguna manera, como la posibilidad de que a través de la escultura de la Municipalidad de Patagones le estemos devolviendo a la gente de la comarca la posibilidad, sobre todo, a muchísimas personas que tienen a partir de estas mínimas gigantes, digo, mínimas y reparo gigantes acciones, la posibilidad de que se acerquen al teatro personas que nunca lo han podido hacer o que no lo podrían hacer. Sabemos que estamos en un momento bastante álgido de nuestra economía personal. Nuestro país nos tiene ahí como tecleando y la verdad que entendemos que una entrada a cualquier lado, al cine, al teatro, a un momento de ocio y de esparcimiento, no es prioritario en este momento porque hay que seleccionar otras cosas que son de más importancia, pero también entendemos que hace falta la opción de un ratito de desconectarnos de la realidad y vibrar con otros en un momento de alegría y de compartir un rato de ocio y de diversión. Y estaba pautado hace mucho, mucho, mucho tiempo esta opción de una función en el Teatro Español a través de la Municipalidad. Pudimos terminar de acomodarla para esta fecha que es el día de Estrefe, así que entre Municipalidad y Espacio Ráquez estamos poniendo la opción de que todas las personas de la comarca entera, tanto de Patagones como de Viedma, se tomen el atrevimiento, el permiso, las ganas de acercarse a la maravilla del Teatro Español que tenemos a poder disfrutarlo con nosotros. Y contame, ¿por qué vos sos Aura y Yesia Armonía? Porque yo soy una vidente muy reconocida, que diría casi una bruja en todo el sentido de la palabra, que está a punto de jubilarse. Y Armonía es como un poco mi alumna, es un poco en quien yo voy a depositar mis poderes antes de irme, porque no queremos dejar a la comarca sin un ser que pueda cualificar las necesidades de todos. Entonces, la gente que se atreva a venir el viernes va a presenciar el traspaso de los poderes de Aura hacia Armonía, que es quien se va a quedar a cargo de todas estas cosas de trabajar con las energías que nos están dando vuelta, de limpiar nuestras energías, de acomodar lo que queremos, de saber lo que deseamos y de practicar cómo conseguirlo. ¿Y en la vida real es más o menos parecido? Digo, entre ustedes dos. ¡Qué pregunta, campeona esa! ¡Qué feo! ¡Qué feo! El pueblo quiere saber. En la vida real, como siempre... Se pelean por la escoba. La realidad supera la ficción siempre. Claro. En la vida real es diez veces más. Claro. Eso que te estoy contando. Por eso, pero yo creo que además en la vida real, ustedes se pelean por la escoba. Claro, pero no te vas a creer que en la vida real Armonía es tan aprendiz. No, no, por eso. En la vida real Armonía me pasa, pero me deja saber. Entonces, me da vuelta y media y me deja revoleada ahí con la cola para el norte. Totalmente. Por eso te dije, por eso hice la comparación justa. En la vida real se pelean por la escoba. En la vida real nos peleamos por la escoba, pero ¿sabés qué? La verdad es que este dueto, este dueto que vengo compartiendo con C.C. Fiori desde hace un montón de tiempo, que es una alumna del Espacio Ráquez y a esta altura una colega, más que colega, a la par en todo lo que hemos crecido y lo que hemos aprendido juntas y lo que compartimos en los talleres del espacio y en esto de nuestra formación y nuestra performance y nuestra, de alguna manera, nuestra exigencia por seguir trabajando juntas. La verdad que he encontrado una compañera de una maravillosa altura con quien me divierto enormemente y con quien disfruto cada una de las cosas por las que salimos a jugar juntas. Bueno, así que todo el mundo el viernes 13 al Teatro España. Todo el mundo el viernes 13, 21 horas, al Teatro España. Señora, señor, deje lo que estás haciendo. Salga de los programas de política que van a seguir igual. Dése un momentito para venir a reírse. Tráigase unas bochoclos, unas caramelitos, unas pastillitas, una botellita de agua y acércete al teatro porque la va a pasar muy bien. Bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias, Raúl, por este espacio y muchísimas gracias por estar siempre disponible cada vez que desde Espacio Ráquez pedimos que nos acompañes. Un abrazo grande y lo mejor para el viernes, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Chau, chau. Muy bien, así hablábamos con Rosa Valsechi acerca de esta obra de teatro que tendrá lugar en el Teatro España, valga la redundancia, el próximo viernes 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!